Hola amigos, hoy quería hablarles de los crustáceos, pero antes que nada agradecerle a Eric por colaborar con el canal y de esta forma ayudarme a seguir trayéndoles temas poco tratados en YouTube. Los crustáceos son uno de los cuatro grupos actuales del film artrópoda, junto con los hexápodos, que son insectos y formas afines, los quelicerados, que son arañas, escorpiones y algunas formas marinas, y los miriápodos, cien pies, mil pies y afines. Los crustáceos tienen gran diversidad de formas, dentro de este grupo encontramos a los cangrejos, las langostas, las centollas, los bichos, bolita del jardín y muchos otros animales, a veces con aspectos tan raros que parecen extraterrestres. En su mayoría son organismos de vida libre, aunque también existen numerosas especies que parasitan a otros crustáceos, también a peces, tortugas marinas o incluso a los mamíferos marinos. Al igual que los restantes artrópodos, el cuerpo de los crustáceos está cubierto por un exoesqueleto formado principalmente por quitina, pero endurecido con carbonato de calcio. La dureza de este exoesqueleto resulta más evidente en el caparazón de los cangrejos y las placas de los cirripedios. Actualmente dentro de los crustáceos se reconocen más de 67.000 especies, cuya mayoría se encuentran ambientes marinos y dulce acuícolas, aunque también algunos grupos han invadido el medio terrestre, como las cochinillas o bichitos de humedad. Los primeros crustáceos del registro fósil aparecen en el periodo cámbrico, hace unos 540 millones de años. Son numerosos los fósiles del filum artrópoda encontrada en esta aparición repentina de animales marinos, que a menudo se denomina la explosión del cámbrico. La segunda mitad del cámbrico manifestó una riqueza especial de artrópodos. Crustáceos, trilobites y quelicerados coexistían con una serie de animales similares a los artrópodos que no encajan del todo en estos grupos. Los fósiles de Burgess shale y de Orsten son ejemplos de este importante periodo evolutivo. La fauna de Burgess shale en el cámbrico medio de Canadá incluye varios artrópodos, que antes se clasificaban entre los crustáceos. El parentesco exacto de estas formas presenta problemas, con un excelente ejemplo, en Canadaspis. Al redescribir a Canadaspis, de unos 5 a 10 centímetros de largo, Briggs descubrió que la cabeza tenía dos pares de antenas y se parecía a un grupo actual de crustáceos, los filocáridos. La presencia de cinco pares de apéndices cefálicos con extremidades es un rasgo clásico de los crustáceos y, en consiguiente, Briggs clasificó a Canadaspis como un crustáceo. Sin embargo, según una interpretación alternativa, este parecido sería solamente superficial y Canadaspis no sería en realidad un crustáceo. Pero otro fósil de Burgess shale, Priscancer marinus, es posiblemente un cirripedio y, por lo tanto, un verdadero crustáceo cámbrico. En la fauna de Orsten también aparecen fósiles indiscutibles de crustáceos del periodo cámbrico. Descrita originariamente en el sur de Suecia, ahora la fauna de Orsten parece cubrir un tiempo y un espacio mucho más amplios. El cámbrico inferior al ordovísico inferior, encontrado tanto en Australia, en la zona báltica, en Gran Bretaña, en Canadá y en Siberia. Estas faunas comparten una serie de artrópodos diminutos, normalmente de menos de 2 milímetros de longitud. Durante la fosilización, su cutícula quedó a menudo cubierta por una capa de fosfatos, resultando en fósiles tridimensionales con un excelente grado de conservación. El examen de los fósiles bajo el microscopio de barrido electrónico revela detalles de los que normalmente se esperarían solamente en preparaciones integrales de animales actuales. Se han descrito con un detalle asombroso larvas y adultos de una serie de especies relacionadas con los crustáceos. En las últimas décadas, la fauna de Orsten ha sido reconocida merecidamente como una importante fuente de información sobre el origen, la evolución primitiva y la filogenia de los crustáceos. Una serie de fósiles de Orsten son aparentemente crustáceos y se clasifican dentro de algunos de los órdenes de crustáceos actuales, por ejemplo, Rebaquiela y Bredocaris. Por otro lado, parte importante de la fauna de Orsten la forman algunos fósiles que, como Martinsonia y Gallicaris, son prácticamente pero no del todo crustáceos. Aunque a estas especies le faltan algunos de los caracteres cruciales de los crustáceos, tienen claramente una afinidad con los crustáceos, como si se hubieran separado muy pronto de una línea evolutiva que al final llevó a los crustáceos verdaderos. En consecuencia, los investigadores dividieron a estos supuestos crustáceos de Orsten en dos grupos, los crustáceos de la línea troncal y los crustáceos del grupo superior. El grupo superior incluye a todas las formas de crustáceos que descienden del último antepasado común de los crustáceos actuales y que tienen por lo tanto la gama completa de caracteres definitorios de los crustáceos. Rebaquiela y Bredocaris estarían entre los fósiles del grupo superior y esta que vemos sería la forma de los primeros crustáceos. A diferencia de otros animales que antes eran más grandes y ahora son más pequeños, los crustáceos han evolucionado para tener formas gigantes en la actualidad, cuando no en especial en las islas o en los fondos marinos que también son ambientes como islas. Este fenómeno es conocido como gigantismo insular. Y aquí van algunos ejemplos. El cangrejo araña japonés es en realidad un tipo de centolla que se caracteriza por su caparazón triangular y sus largas patas. Si se toma la distancia entre las puntas de sus patas, se puede considerar el artrópodo más largo que haya existido, siendo esta de más de 4 metros y superando al artropleura de 3 metros de largo. Es un animal que vive las profundidades del océano pacífico y las costas de Japón. Se caracterizan por ser ciegos, tener un oído muy desarrollado y tener unos pelos sensibles a las ondas de sonido submarinas. Esto les permite captar ondas de sonido aun cuando sus propios oídos no pueden hacerlo. Sus patas llegan a medir más de 2 metros de largo, cantidad que sumada al comparativamente pequeño cuerpo le otorga un diámetro total de 4 metros. Su peso supera los 20 kilogramos y llegan a vivir más de 100 años, en cautiverio solamente 70 años. El cangrejo gigante de Tasmania vive en fondos rocosos y fangosos en el océano de Australia Meridional, en el borde de la plataforma continental, a profundidades de 20 a 820 metros, alcanzando una masa de 13 kilogramos y un ancho del caparazón de hasta 46 centímetros. Los machos llegan a ser más del doble de grandes que las hembras. El cangrejo gigante de Tasmania se alimenta de carroña y especies de movimiento lento, incluyendo gasterópodos, crustáceos y estrellas de mar. El canibalismo también ocurre. Este es el cangrejo de los cocoteros, el artrópodo terrestre conocido más pesado que existe. Es una especie de cangrejo ermitaño cuya habilidad característica es abrir los cocos con sus fuertes pinzas para alimentarse de su contenido. Pesan más de 4 kilogramos, su longitud corporal es de 40 centímetros y una envergadura de patas de 1 a 2 metros, siendo los machos generalmente de mayor tamaño que las hembras. Se estima que este es el límite teórico de tamaño para un artrópodo terrestre, en el caso de ejemplares marinos, donde el agua ayuda a soportar el peso, se alcanzan tamaños mayores. El primer par de patas está armado con grandes pinzas, que usa para romper los cocos con los que se alimenta y para transportar además objetos de hasta 29 kilogramos. El siguiente par de patas, como en todos los cangrejos ermitaños, son patas para caminar y también para trepar por los troncos de los cocoteros, hasta alcanzar 6 metros de altura. El cuarto par es el más pequeño, con pinzas en los extremos, usadas por las crías para asegurarse el caparazón o una cáscara de coco como protección. Los adultos las emplean para caminar y saltar. Y el último par de extremidades es muy pequeño y sirve solamente para limpiar los órganos de respiración. Estas patas se llevan dentro del caparazón en la cavidad que contiene estos órganos. Por último, el isópodo más grande conocido, y dígame ustedes a qué les recuerda, ¿no? Por algo ha sido llamado el chanchito o bicho bolita gigante. Puede llegar a una longitud de 50 centímetros. Tiene un exoesqueleto segmentado en cabeza, tórax y abdomen, con apéndices y antenas y ojos compuestos, como los tienen los insectos terrestres. Este animal es un basurero de las profundidades, que no tiene depredadores conocidos. En el caso del isópodo gigante, además del gigantismo insular, se cumple la regla de Bergman. Esto es que el tamaño de los animales aumenta según disminuye la temperatura, temperatura, dado que entonces se reduce la relación matemática entre la superficie corporal y el volumen, y por consiguiente se minimiza la pérdida del calor. Esta regla se cumple en tierra al disminuir la temperatura con la altitud, y en el mar al disminuir la temperatura con la profundidad, aunque también puede haber otras causas. Bueno amigos, espero que les haya gustado saber un poquitito más sobre los crustáceos, y si fue así me alegro mucho y nos volvemos a encontrar muy prontito. Un abrazo enorme.